Hola, bienvenidos a XeniaNationalGaming Hoy os traigo una serie de Zelda Que me habían pedido Y que todos los que quieran me pueden pedir una serie Y si me han visto que la juego, yo la puedo subir Este de Zelda es el último que ha salido, Breath of the Wild Es un mundo abierto muy divertido Espero que os divertáis conmigo y que os lo paséis bien Hay algunos textos que el juego ya los dice Otros que no, los que no dice los intentaré leer yo No intentaré saltarme nada al principio Después que lo hayáis visto una o dos veces Un par de veces ya me empezaré a saltar Sobre todo lo digo por los santuarios y los... Abre los ojos Lo digo sobre todo por los santuarios y las torres Que veréis que aparecerán Bueno, pues vamos a empezar Abre los ojos Abre los ojos Despierta Link Pues aquí estamos nosotros Pues aquí estamos nosotros Pues tomándonos un bañito Y bueno, vamos Yo este juego ya lo he jugado Pero como me pidieron que... Que hiciera una serie Pues lo he vuelto a empezar con otra cuenta Para que lo podáis ver Sé que podría volver a empezar con mi cuenta Pero es que... Tengo... Quiero tener... Quiero comprarme los... Las expansiones Y entonces con... Así las puedo probar antes con mi cuenta Antes de subirlas Bueno, pues... Ya hemos salido No, no lo quiero omitar Quiero que lo veáis Pues vamos a pasar acá Venga El juego está muy bien Porque... No... No sólo tiene... No sólo tienes un... Una vida Sino también tienes estamina Te servirá de guía Te servirá de guía Ahora que has salido De tu letargo Por quien no sepa Lo que es letargo Es un sueño Y si no me creéis Lo sé por contexto Y se abre la puerta Pues venga Vamos por la puerta Ahí nos van a dar unos pantalones Que los equipes, vale Ah, equipados Venga, ya está Y la camiseta Venga Venga La Piedra Sheikah te abrirá el camino Acércala al terminal Venga Piedra Sheikah Unirica Se bloquea el acceso al exterior Pues venga Ya podemos salir al mundo abierto Eres la luz que disipará las tinieblas que eclipsan, Hyrule Ha llegado el momento de cumplir con tu destino Venga va Venga seguimos Como veis el mundo es enorme, esta bastante bien decorado No, realismo no, tiene un poco por las armas y los arcos, todo lo que puedes llevar se puede romper No las armaduras, eso ya no se puede romper Y la espada maestra tampoco Y tampoco tiene realismo un montón de cosas que veréis Vamos con ese señor, venga Uy, una rama Se nos enganchamos con el siguiente, una seta Me gusta las setas Otra rama, por si acaso Y acá hay manzanas, quiero manzanas Oye, la zeta La ladronzuela Perdóname, me cuesta un poco leerlo Esa manzana asada es mía Es que las zetas me cuestan pronunciarlas Es broma, puedes quedarte Y ya verás que las manzanas as están mucho más ricas asadas Es excelente verte por aquí Hace mucho que no recibo visitas ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Que quién soy? Eres un tipo curioso Yo solo soy un anciano Hace ya muchos años que llevo una vida solitaria en estas tierras Lo cual me iba a preguntarte ¿Qué haces aquí, joven? ¿Dónde estoy? ¿No te has enseñado a que se llama la educación Responder a una pregunta con otra? Estos jóvenes No obstante, ya que nuestro encuentro no parece ser el fruto de la casualidad Te lo diré Esta es la manzana de los albores El lugar donde se construyeron los simientes del Reino de Hyrule Aquel edificio que vese a lo lejos será un templo donde se oficiaban ceremonias importantes De eso ya hace 100 años Ahora no es más que un montón de ruinas Al igual que el antiguo reino Como ves, este lugar ha caído en el olvido No es más que la sombra de lo que un día fue Me llevo esta entorcha Vale Pues... Pues quemar cosas Ahora ya tengo una rama ¿Qué peligro tienes? Ten cuidado de no quemar el bosque entero La hierba prende con mucha facilidad Aunque puede que te sea útil para enfrentarte a los monstruos que rodean por esta zona No la zarandes a diestro y siniestro Cuidado de que te enfrente de tu oponente y mide bien la distancia para acertar el golpe Fija el objetivo Vale Vamos a por esta hacha Y ahí he visto un reflujo De luz Y si me equivoco tendría que ser una espada Porque... Cuando juegaba la he visto más de una vez Y... Como las armas que tenemos actualmente no son... Son de... 3 de daño Vamos a ver esta espada cuando hace 6 Pues bueno, en el momento como es la mejor arma que tenemos La vamos a guardar para... Enfrentarnos a los muertos fuertes Porque como os he dicho las armas se gastan Y entonces... A ver... No... Es mejor no... Ahí tenemos el primer enemigo Vamos a por él Aquí no veo nada de interés H... No... Ahí no... Suelta No, no hay ningún cofre, no hay nada Carne Vale Vale Vamos a ir a por el enemigo A ver... ¿Quieres pelear? Madre mía, que mal momento Vale ¿Me dejas luchar o...? Vale Voy aquí, vale No... 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 No te importa que te voy a robar tu arma y te voy a pegar No... Vale, vamos para allá No... No... Uy... Creo que ese botón no lo tenía que darle Pero bueno Madre, sabemos que se pueden marcar Si no me equivoco Marcar Vale, mola Y va a desmarcar Se me da el mapa Quitar 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 Nada mal Eso ahí parece explosivo Y hay una roquita Vamos a darle una salatación Un poco Algo putesca Y bueno Dos goblins Murieron Sin Mucho cacer Y le armamos la carne A ver Ponlo su rompe Ahora No hay nada encima Si os fijáis Abajo a la A derecha Ponen el daño Al ruido que hacemos Y arriba a la izquierda La pila que nos queda Nos han quitado ya dos corazones Hay un corazón Vale Vale Vale, no me importa A ver Tenemos un arco Flechas Vale, perfecto Mira, más flechas No Mira cuántas flechas Las flechas tengo No, aquí no Así A ver Aquí Tenemos Nueve flechas Vale Bueno, más flechas tenemos Vamos Vamos a apuntar Guau Que tiro en la cabeza Perfecto Un escudo Vale, vamos Tienen A mí no hay una espada Mira, esta es F5 Tengo una otra espada buena Que es esta F6 De momento Como De momento No son enemigos muy fuertes Pues Espera Aquí Tengo que ir aquí Ay, por cierto Tenemos comida Vamos a comer Una setita Y avanzada Y hemos recuperado La vida Vamos a colocar Aquí La piedra Shiken Y ahora vais a ver Una torre Pedra Shiken Verificada Iniciando la Activación de la torre Se prevén Fuertes temblores Y como os he dicho Una torre no puede estar En el suelo Por lo tanto Bueno, no os lo había dicho Pero os había dicho Que no una torre Y las torres No pueden estar En el suelo Si no Dejan de ser torres Por lo tanto Se tiene que levantar El poder De aquel Que estuviera abajo ¿Veis? Hay más de una Hay un montón de torres Ahí habéis visto dos más Y ahí detrás hay otra Y ahí Cada vez que las activamos Ahora veréis ¿Qué pasará? Y como habéis podido ver La primera La segunda Que habéis visto Cuando ha cambiado De Que ha salido la nieve Es que El mapa No es solo Un mapa verde Hay el Hay las nieves En la del volcán Que hace Bueno, que hace Un poco de calor Pero hace más calor En En el desierto Porque ahí Está Bueno Se va a actualizar El mapa de la zona Como os iba diciendo Hay un desierto Y Y Más o Hay Ya hay ciudades Distribuidas Hay unas Seis ciudades Seis ciudades Pues con las torres Lo que veis Nos vemos Todo el mapa Ahí bien Ya está Completadita ¿Veis? Letargo Un sueño de 100 años Madre mía Si me hubo dormido Un sueño de 100 años Será el fin De nuestro mundo Como podéis suponer Ese Ese Bicho Debe ser Bastante fuerte Y No No vamos a ir Ahora mismo Porque Las armas Pueden llegar Hasta 70 En las que llevo yo Ahora la que hace más Es 6 Por lo tanto Me parece que Mucha fuerza Ahora mismo Con las armas No tenemos Y el arco Tampoco ¿Y veis? Eso de ahí al fondo Eso de ahí Ahí hay uno De los Hay uno De 5 jefes El que habéis visto aquí Era otro Después ahí Ahí hay otro Ahí Eso de ahí Ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay otro Y por ahí detrás Ahí en esa nube Bueno por ahí Hay otro Después Por ahí también A ver Bastillo La montaña Está ¿Veis? Ahí hay otra torre Más o menos Por aquí Hay otro Por aquí hay otro Y por ahí detrás Y por aquí detrás Tendría que haber otro Por ahí Vamos a ver Pero como veis Uno está aquí Otro está aquí Otro está aquí El otro está por aquí Por aquí Y el otro está por aquí Por aquí Ya Vamos que los jefes Están bastante Separaditos Vamos a quitarlo Porque no se le han faltado Más tarde En las runas Era solo por enseñarlos No Era solo por enseñaros Un poco Lo que había Por el mapa Y donde tendremos que ir Ech Me falta Vale Pues ya está Y ahora vamos a bajar de aquí Uy Vale Poquito 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 Y venga Ya estamos abajo Vaya vaya Menudo susto No que me has pegado tú De repente Han empezado A la base de torres Por todo Yule Diría que algo Ha despertado El poder Que se ocultaba En estas tierras Que ha ocurrido Allí arriba Pues Ah perdona Eso es Mi perro He oído Una voz Así que ha oído Una voz Que proceder Del castillo No reconoces De quien es De quien es La voz Pues La verdad es que no Prodéjame por los ruidos Pero no No puedo hacer nada Vaya es una lástima Ya habrás visto Esa obra siniestra Que rodea el castillo Pues si Eso es un jefe Por si no lo sabías Tiene nombre propio Es Ganon Pues bueno Un jefe Con nombre propio Bueno Aquí es El único Con nombre propio Que se sabe Todo el mundo Y Está en un castillo Adivinad quien es Pues el final Es Ganon Hace cien años En estas tierras Se encontraba el reino De Irule Que gozaba de paz Y prosperidad Hasta que ser Maligno Despertó Y con su inmenso poder De raso Con todo Muchas vidas Se perdieron Sin embargo Consiguieron recluirlo En el castillo de Irule Que simboliza La grandeza De estas tierras Cien años Han pasado Y aún sigue ahí Encerrado Esperando el momento De terminar Lo que empezó Pues el texto Nos ayuda a pensar Que es bueno Vale Es el final Dime joven Tienes indinención De ir al castillo Poder Como os he dicho Ahí está el jefe Y encima Con lo que ha dicho Si somos un link Pues tenemos que ir A matarlo Los oponía Por si no te has dado cuenta La esfera en la que nos encontramos Está completamente Aislada Por un precipicio Me he dado cuenta Es imposible Bajar de un salto Desde esta altura No te recomiendo Que lo intentes Lástima que no tengas Una parada Tan útil Como la mía ¿Me le das? ¿Por qué no? Me caes bien Pero no No creas que te lo voy a dar Por una cara bonita Qué pena Déjame pensar ¿Qué te parecería Un intercambio Por un tesoro Que duerme oculto En cierto lugar Más allá de la meseta Bueno Aquí están las misiones Y Pues bueno Lo que nos apetito sale Es lo que nos ha contado Ven sígueme Vale yo te sigo Venga tira ¿Tiras? Venga yo te sigo Soy su niño Gata Venga Ahí en esa dirección ¿Ves una especie De santuario Lómeda con luz Mesteriosa? Sí Eso es un santuario Ha empezado a brillar Justo cuando han aparecido Esas torres O vale ¿Quieres algo? En los lugares Ese tipo Suelen Ocultar tesoros En el interior ¿Quieres me para ver Ah no? Pues yo quiero el tesoro Ándano Andando Andando Perdón Bueno venga vamos Como paso de nadar Porque se pierde mucho tiempo Vamos a ir dando Un rodeo de nada Pues como Como podéis ver El rodeo es Nada Venanísimo Estos son guardianes Que fueron desactivados Ya Ya os lo enseñaré Con un recuerdo Porque no solo está Las misiones de los De los jefes Sino que también hay misiones Para Desafíos Como Bueno Hay una mision Hay una mision Principal Que es recuperar Los recuerdos Que si os dais cuenta Al principio La mod nos había pedido Que recordáramos Pues esa es la manera Con fotos La pedra Verificada Se activa Una cosa azul Se va a registrar Esta aplicación En el mapa Como punto de detalle Al transporte Pues venga No podemos Transportar ahí Se va a desbloquear La entrada Como ya os he dicho Esto Vamos a repetirlo En nuestro santuario Y ya está Y nos lo voy a saltar Por el descanso Siempre lo mismo Y venga Para adentro Aquí se activa Y Tampoco tiene mucho misterio Si os dais cuenta Aquí a la derecha Sale la vida que tenemos La fatiga También saldrá También saldrá Los jefes Que nos hemos pasado Y los Bueno Y los signos de valía Y santuarios Que nos hemos pasado Cuando nos lo pasemos Saldrá que nos hemos pasado Este Mi nombre Mi nombre es Maonu Como vais Os ha Entrar en Os imponderé Un desafío En nombre de la diosa Elia San Poder magnético Santuario De Maonu Pues venga Vámonos Pides Verificada Se va a añadir Un nuevo módulo Pues venga De módulo Solo hay Hay cinco Solo Por lo tanto Es Aquí salen Seis Pero Porque uno Son los amigos Yo no tengo Ningún amigo Por lo tanto Tranquilos Chicos No No vamos a ver Nada especial Y Tampoco Por Por reyes No Por papa no No va a Venido ninguno Podemos Silbar Eso más Saldrá Si Servirá Para un caballo Por el momento No tenemos Caballos Y bueno Vamos a ter Cubierto Esto No Por aquí No Se va Más rápido Por aquí Si se acaba La fatiga De golpe Nos podemos Andar muy lento Y no lo quiero Pero no Pueden haber Cofres Por aquí Ocultos Pero aquí No veo Ninguno Lo tanto Vamos a seguir Vamos a hacer Mi estrategia Y Para dentro Hecho Perfecto Me ha hecho Daño Como malo Uy Vamos por él Ya va Tío Lo que nos da Él suele ser De De mucho valor Aquí abajo Hay agua Hay un tornillo Y no veo cofres Vale Pues nada El El poder No se puede activar Si estás Encima de él Lo digo Por si alguien Quería Pensaba Que había Este fallo Y se podía volar No se puede volar Para que lo sepáis Y venga Vamos Y venga Más adelante Los santuarios Serán cada vez Más difíciles Los cuatro primeros Son súper fáciles Los lo abierto Y Al superar la prueba Veréis a mostrar Que sois un auténtico héroe Mi nombre es Maonu Y soy el fundador De ese santuario Mi misión No es otra Que juzgar El poder Que todo aquel Que llegue aquí Y guiarlo hasta Bueno No me ha dejado Ahora que al fin He aparecido Un héroe Verdadero Ha llegado el momento De cumplir con mi cometido Por lo tanto Seguiré Los designos De la diosa Ilia Y Gilia O bueno No sé cómo pronunciarlo No sé pronunciarlo Y será entregada De un símbolo De valía Vale Venga Y ahí lo tenemos Primer símbolo De valía Si a vosotros Si a vosotros nos gusta Que os llegue un poquito Más de lo que Se puede ver Bueno decidís Y yo callo Vale No pasa nada Veis Ahí pone El signo de valía Que tenemos Y los santuarios Que nos hemos hecho El rombo Esos son los santuarios Y estos son los signos De valía Que tenemos Mañana los sustos Que me pega este A ver ¿Dónde está? Ahí Vea que se ha conseguido Un símbolo de valía Buen trabajo ¿Cómo lo sabes? Soy vidente No algo por el estilo Con la edad La vista se estropea Pero también es capaz De percibir otras cosas Pero a saber Si eso Si a todo el mundo Le ocurre lo mismo Que a mí Lo mismo Jojojo No es que se lo haya Que hayan aparecido Esas torres Y que se haya activado El santuario Todo se ve A esa piedra Que lleva sujetas A lo del cinto ¿Qué quieres decir? En cuanto he visto La piedra Sheikhan Esta historia Me ha volto la mente Antigualmente En esas tierras Habitaban una civilización Muy avanzada Conocida como Los Sheikha Gracias a su sabiduría Que consiguieron evitar El cataclismo Destruyera Que el cataclismo Destruyera estas tierras En muchísimas ocasiones En muchas ocasiones Por detenerse Cuentan las leyendas Que esa civilización Desapareció Hace muchísimos años Es asombroso Que hayas encontrado En uno de sus legados Dentro de ese santuario Ahora escucha bien Joven Hay más santuarios Como este Disparcidos por todo Hyrule Sin ir más lejos En esta meseta Se encuentran otros tres Obténme el símbolo De valida De cada santuario Y recibirás Para vela ¿Ahora pides más? Bueno Tampoco dije Que se trata De un solo tesoro Para mí Creo que Para mí no creo Que haya diferencia Entre uno o cuatro Mira como nuestra Como muestra Te daré un consejo Que te servirá Para encontrar santuarios Y otras cosas Cuando estés buscando algo Súperte a un lugar elevado Para observar mejor la zona Hazme caso ¿Por qué no vuelves A subir a la torre De antes? ¿Va en serio? Jojojo No hay por qué Enforonarse O me queda otra cosilla Por enseñarte Consulta el mapa De la piedra Shaken ¿Veis que ese antuario Del que acabas de salir Y esa torre Está enseñada En un icono azul? La piedra Shaken Posee El poder De transportarte A esos lugares O eso dicen Quizá no funcione Ser un artefacto Tan antiguo Pero no pierdes nada Por probarlo Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí El siguiente día ya Seguiremos con esto Creo que voy a hacer Un vídeo Cada domingo Quizá en festivos De vacaciones Hay alguno más Pero normalmente Tendría que ser Cada domingo Lo vamos a ir dejando Por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós